Señor director general, señor representante de la Universidad Complutense, representantes de prensa de la industria hotelera y, por supuesto, y antes de todo, muy distinguidos alumnos de esta primera promoción de la Escuela Vatel de Madrid. Me alegro mucho que la Escuela Vatel haya escogido la residencia de la Embajada de Francia en Madrid para hacer entrega de los diplomas a los alumnos que acaban el ciclo de tres años del MBA de dicha escuela. ¿Por qué? Porque la llegada de Vatel a Madrid ha sido un sueño compartido, el sueño se ha transformado muy rápidamente en un proyecto común entre el director que está aquí presente, el presidente de Vatel, Mundo, un servidor y Alan Ford, quien está aquí. Ha sido la idea de traer al servicio del público español una de las mejores carreras académicas que tenemos en Francia en materia de hotelera, la Escuela Vatel, que ya ahora es una escuela internacional. Ha nacido en Lyon, pero ahora es casi una multinacional. Y a nivel de ranking internacional está siempre o la primera o la segunda. Tiene un competidor, la Escuela de Lausanne, pero yo creo que están marcando puntos cada año. Y la fuerza de esta escuela es que todos los alumnos de Vatel inmediatamente encuentran trabajo en la industria hotelera. No están afectados de ninguna manera por la crisis por la cual estamos pasando. Esto quiere decir que la gente de Vatel hace las cosas de manera seria, preparan a sus alumnos para la vida profesional, con dedicación, compromiso y excelencia. Ahorabuena, enhorabuena a los alumnos que han escogido Vatel, porque al principio era un poco para ustedes, me imagino, una apuesta. Vatel no estaba tan conocido en España. ¿Qué es esta nueva escuela? ¿En qué consiste? ¿Qué va a pasar? Era un poco una aventura. Ustedes abrieron Veda, abrieron un nuevo camino y me alegro que después otras promociones les hayan seguido y que estas promociones vayan creciendo. La industria hotelera, por supuesto, es obvio, es la actividad hoy en día número uno en España. Es una de las bases más fuertes de la economía española. Representa a nivel de empleo, como a nivel de producto interno bruto, un porcentaje superior a 10% en este país. Y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así, que nieve y viente va a seguir así. Es una apuesta seria, sólida, sin riesgos mayores, porque siempre habrá sol en España, siempre la calidad del pueblo español, su hospitalidad, su calidez. Esto no va a cambiar. Y el deseo de los europeos y de la gente de descubrir las maravillas de España, no solamente sus paisajes, su playa, su historia, su cultura, sino también su gastronomía, que es ahora de las primeras del mundo y ha sido reconocida como tal a través de prestigiosos chefes, y espero que quizás algunos de ustedes entraran en esta carrera, que son verdaderamente grandes brujos de la gastronomía moderna en el mundo. Así que todas las buenas hadas están sobre el destino futuro suyo, me dirijo a los alumnos. Gracias también a los padres de familia quienes hicieron esta apuesta, que han seguido el esfuerzo de sus hijos durante estos tres años. Y a ustedes, por supuesto, les deseo el mejor futuro. ¡Big papel!